Es martes, martes de opinión de Enrique Martínez y Morales. En estas épocas de inicio de año, propicias para establecer propósitos y seleccionar metas, es buen momento para recordar aquella anécdota del frasco de la vida. Un profesor extrajo de su mochila un bote de cristal vacío, lo llenó con pelotas de golf. Al terminar de hacerlo, preguntó a sus alumnos, ¿está el frasco lleno? Todos respondieron al unísono sí. Sí, acto seguido, el profesor rebuscó en su mochila hasta extraer un recipiente con grava. Vació las pequeñas piedrecillas sobre las pelotas de golf hasta el tope del frasco. ¿Y ahora sí, está lleno? La mayoría respondió afirmativamente. Nuevamente metió las manos en el interior de su mochila y sacó una bolsa con arena de mar, echando su contenido en el frasco. ¿Ahora sí, está lleno ya? Precabidos, los más dejaron su respuesta en el aire. Los menos movieron la cabeza en señal de aprobación. El maestro volvió a su mochila. Esta vez puso sobre la mesa dos cervezas. Las abrió y las vertió en el recipiente, ahora sí llenándolo por completo. Luego les explicó el significado del experimento del frasco de la vida. Las bolas de golf representan las cosas importantes. La familia, salud, amigos, valores, lo espiritual. Las piedrecillas significan el trabajo, la vivienda, el coche, los pasatiempos. La arena, todo lo demás. Si ponemos primero la arena, no habrá espacio para las pelotas de golf. Lo mismo si echamos primero la grava. Por eso es vital el orden de las cosas y cómo prioricemos nuestras actividades. Comenzando con lo realmente importante siempre. ¿Y las cervezas qué significan? Preguntó un alumno. Que no importa qué tan ocupada esté nuestra vida, siempre habrá espacio para un par de cervezas. Con un amigo, respondió el profesor. Que este 2023 que comienza, nuestros propósitos estén más orientados a atender y cuidar nuestras bolas de golf. Lo demás, al final de cuentas, lo demás es solo arena. Te saluda tu amigo Enrique Martínez y que tengan todos un muy feliz 2023. ¿Cuánta razón tiene Enrique? Así es.